La CROC sabe que han llegado cambios desafiantes, con grandes necesidades en las estrategias de nuevos modelos laborales. Por lo tanto, la organización sindical no se queda en el pasado y busca enfrentarse a esos retos que el mundo globalizado exige. Y una de las formas es teniendo afiliados más preparados en los avances tecnológicos, eficaces y productivos. Así lo menciona el senador Isaías González Cuevas, líder nacional de la CROC Cancún, cuya encomienda es ratificada por el secretario de la Productividad del SEM, Mario Machuca Sánchez. La Cuarta Revolución Industrial alcanzó a México y llegó para cambiar la forma y las tendencias, tanto laborales como empresariales. Ahora se une el mundo real con el virtual y el éxito estará basado en esquemas sustentables con personas de alto rendimiento, por lo que se cuenta con seis ejes estratégicos, trabajo decente, educación, derechos de la mujer, salud, programas sociales y acción política. Mario Machuca dijo que de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indican que para el 2020 el 35% de la población en el país perderá su empleo actual y permanecerán los que manejan las herramientas tecnológicas más innovadoras.